Ahora les vamos a contar que un gol fallido del astro de balompié Lionel Messi durante un partido entre Inter de Miami y Orlando City en el Chase Stadium será recordado por este padre de familia, quien vio con asombro cómo la pelota se fue por arriba del arco e impactó contra su menor hija. El hombre emocionado trataba de calmar a la pequeña mientras celebraba que el pelotazo viniese del máximo goleador del mundo. Su reacción, por supuesto, se ha vuelto popular, viral en las redes sociales que estamos viendo, estas imágenes. Le pegó a la nena, ¿está bien, mi amor? Le pegó a Messi, mami. Le dio a Messi igual, ¿eh? No pasa nada.